¡Señor, usted es muy fuerte! ¡Qué emoción tan emocionante! Espero que no haya estado llevando una doble vida fingiendo ser malo, siendo que se porta bien. Equivaldría a hipocresía. Cuando dije que me dolía el estómago, solo tú me creíste. La actriz Claudia Mota, la voz de Applejack, nos acompañará en la celebración del décimo aniversario de My Little Pony. Escúchanos en BronisRadio.com este domingo 11 a las 5 pm hora México. Y sigue las retransmisiones en YouTube, Facebook y Periscope. Comparte y comenta las publicaciones con el hashtag MLP10Aniversario. Los mejores comentarios recibirán una gran sorpresa. La entrevista con Claudia Mota. No te lo puedes perder.